Música 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 Nii, me lihtsalt vastame Ei, vastame sellele paperile, aga selle paperi osas ma kutsun teile inimese siia Música Música Kus Janna, ma tahan, et ta seda paperit seletab? Música Janna, ei ole jooki langi ea, me ei reikult launa Música Põhimõtteliselt siin on kõik kirjased, lugege need mõlemad läbi ja siis Siempre, mi me hacía ese, ya no me hacía el He abuso, yo solamente no me hacía él Elño, yo sí, ya me hacía el No, no, me hacía el Si no, no No, no Y ya Y ya 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 Me hacía Y ya Y ya Ya Y ya me traba un poco de la suelda me traba un poco de la suelda meterme me traba un poco ¿Puedas volver a la suelda? no, ¿puedas volver a la suelda? ¿Puedo volver a la suelda? ¿Puedas volver a la suelda? que no lo hiciste él que no sé, que no lo hagas no lo hagas pero lo sirió el otro no lo hagas y no lo hagas no lo hagas el otro no lo hagas pero el otro el otro el otro ¡Los intentamos! ¡Los intentamos! ¡Los intentamos! ¡Los intentamos! ¡Campenamos! ¡Gracias! ¡Tambien en un saludo! ¡Tambien que se lo que nos da! ¡Tambien que se hagan la mitad! ¡Aquí está! ¿De acuerdo con los contados? Es unaûtaия laûta, porque el Consejo com ακé Oct planned fin de laarnia, lo que su, gracias por el gobierno se realmente, tengo una cuestión de nuevo de reforio, pero tal el según y me interc Collado en la久 belongs de la historia y imp Taclt en el anterior tiempo, Mira, en mi estilo de la vida en mi estilo de la vida, en mi estilo de la vida. En fin incienza, mi estilo de la vida en esta vida de los tresios. La vida es un día, mi estilo de la vida... Si quieres darme un ejemplo... ...a la vida, en el pelo de los... ...as el tiempo están en mi forma. En el equipo era de la vida en el campeón. I que entonces, en horas, en el campeón... ...no está muy bien, y en el pego de los mil milagros... No estáis, no estáis. No estáis, no estáis. Sí, es que le vamos a responder, que no nos estamos a lavar. Sí. Ya estáis, me responde. Sí, me responde. No estáis, ¡Hasta la próxima! ¿Por qué no se recueba? No, no se recueba. Si se recueba, se recueba a alguien que se recueba. ¿Qué es eso? ¿Qué es que se recueba? ¿Cómo recueba a alguien que se recueba? No, no, no lo recueba. Cada ciudadano de Estonia no se recueba a la Constitución obligada a proteger la naturaleza. Y aquí los pueblos han sacado la naturaleza su propiedad, según la Constitución Estonada y la ley de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza. Este pio 3 ha sido reclamado por la protección de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza. Esta es la ley de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza. Estonian personas han tomado el ley de su propia mano y dicen que cuando el Ministerio de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza, La gente va a cuidar de la naturaleza según el derecho de la ley de Estonia. No es solo un derecho, es una obligación en la Constitución de Estonia que todos los ciudadanos de Estonia se cuidan de la naturaleza. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Y vemos detrás de nosotros lo que ha sucedido aquí. Cuando el Ministerio Keskona y el Comunal Armado son responsables de la naturaleza, se cortan el protéctivo vegetal en frente de 2400 personas, que vivan en la naturaleza y en la Haberste. Y esto es el último árbol en la última planta en Estonia, en la capital de Estonia. Este es el último árbol en la naturaleza en la Haberste. No... Escribquin con breathing en las contrases. ¡No estás rotas correctas! Que se aquestas l миллиon萬 família Austria va a rise. Un Well snorso. Un país R Christophmenista. Un comalista ilumina... Tu andas el pueblo�a. Un compañero por favorito. y es un pedigio que la semana que está explicando este nuevo en el caso, las revuelas y escribíades de la emails y le enviadas por la semana, están diciendo que sí tiene que hacerse a ver el tiempo y lo regaló para suewol los dosafistas de la comunidad y google maps qué entonces lo killed qué entonces ahí está y todo el mundo se va a seguir Y si es que se va a hacer algo y es que nos saudades de la pandemia y nos dicen todos los partidos así es muy importante Es que podremos la lucha contra el partido. Nosotros no hay ningún partido. Seguimos vivos. Seguimos a la lucha en este lucha. No hay un poco más. Para suerte, no hay un partido, se va a salir de la parte de la parte. ¡Pero, tú! Y ya estáis. Ah, es que si te hablas el mundo en casa. No, no. ¡Muchas el mundo, no, no, no! Estadio cuántos de los que se haguen. No, el polveste no se pasa el país. No, el polveste no se debe en falta. No, bueno, no. No, 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 no... ¡C Batteria, para la gente! y si no lo escribíen usted no tiene nadie atha si no tiene nadie es que no tiene eso hay chiranto se quedó escala No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.